¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Toma, toma! ¡Revalamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, otra vez! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Yo, es una fiesta, una fiesta de pistolas, fiesta que me iluminan, limusina y farolas. Es normal que no le salga decir palabra que un genio de mente abierta te pida. Es algo que impresiona, te deja boquiabierto. Y yo la cara te abierto por persona mala, persona mala. Pero monas que no salan, tienes a cero monas en tu sala. Haz esto, pretextos que ponen, textos que se imponen, haz los que tú no igualas. Yo soy una iguana con dos cojones, estos son direcciones que ellos cambiaban. Que ellos cambiaban, tú eres un tonto, entonces ten cuidado, no mires a la cara, brother. Que tú decías que eres trans and roses, recuerda que Gandhi murió porque su pistola tenía flores. Tú eres un tonto, es un normal, recuerda que ahora mismo yo te lo voy a explicar. ¿Qué? Cuando mueres todos te llevan flores, pero si la muerte las manda no van a llegar. No me mires a la cara, no me hagas gestos raros, no te muerdas la palabra. ¿Qué va a ser que? Si no las mides te las tragas, porque hay que saber medirlas, yo vivo para labrarlas. ¿Vives para labrarlas o para parabrearlas? Por eso tienes sacando contexto. No quiero flores en mi enterro, quiero mi cuaderno y que esté completo. Si alguien arranca una hoja de cuajo, lo cojo y hago que vomite sus cuadernos. Yo no quiero flores, yo quiero poles y ser eternos. Tú quieres tu cuaderno completo y yo quiero un buen disco. Me acuerdo que un amigo me dijo que nunca podría escribirlo, pero porque ningún genio termina su mejor libro. Son explicadas, es coherencia todo el rato, no lo entiendes camarada. Puedes decirme que estoy malo, pero mira la cara y sabes que no va a ser cierto si eres tú quien se compara. ¿Quién se compara? Ningún genio saca su libro porque ha muerto antes pana. Por eso cuando lo saque otra empresa, se nota la diferencia del que lo acaba. La diferencia del que lo acaba, ahora es un oba que te colabas. Pero precisamente es eso lo que te va a matar el mío. Lo revalorizarán porque estará a la mitad. Mala suerte, lo notan los chavales. Tienes mala suerte, te ha tocado el Alex. Porque aquí los dos hacemos patrimonios nacionales, pero tú haces trabalengua y lo mío son refranes. ¿Has visto la esencia? ¿Tú quieres hacer eso y llegar algo en Valencia? Es que me toca cojones, en serio no me guardes apariencia. Porque hay quien sabe que siempre va a tener la esencia. Y hay quien sabe que nunca va a llegar a nada en Valencia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué he retrasado? Porque hacer apalabrados nunca es rap conciencia. Si vamos a la palabrados, entonces cuando juguemos al preguntado no llores. Está el que lee y el que sabe sacar la savia de sus profes del cole. Y tú el que está con el móvil en otras cosas. Son prosas de colores, colores y mariposas. Son rosas que me ponen, se ponen estas cosas. Son prosas, sosas, no sabes yo. Tú eres un batallero, yo combata, pero con el cubata lleno, brother. Cuando hagas esto sacarás de contexto. Y estos son textos que se oponen. Resulta que yo soy un 100%. Y tengo coherencia también. Lo que pasa es que no pueden asumir que soy un 10 de 10. Por eso me infravaloran y yo puntuo igual que él. Es que manda cojones, encima lo hago perfecto. Y no meto relleno, brother. Y os seguiréis quejando de que hago batalla, cojones. Cuando doy 4x4 y vosotros sois pensadones. Mira, se demuestra tu ambición cuando tú mismo te pones tu propia puntuación. Deja a ellos puntuar. Que para eso son expertos de este don. Y tú eres malo, pero tienes picos altos. Por eso... No, 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 no. No, no, no. Tengo una palabra, tengo una palabra. No, yo te la digo, bro. 3, 2, 1... Avenida. Yo estoy en la avenida, primo. Han cortado la avenida porque ha venido Gible. Se quería colar en mi patrón pa' tirar la pensada lo antes posible. Lo antes posible, mi hermano. Pues a ti no te beneficia el formato largo. Yo estoy haciendo 9 todo el rato y tú estás haciendo 10 siendo un rapero de 4. Eso no es ponerte tus puntuaciones. Yo era 1, yo era 1. No soy rapero de 4, yo soy rapero de 4, puntuaciones, hartas, tacto. Diferencias de formato, esencia para rato, violencia y yo te mato. ¡Tiempo! ¡Estamos o no estamos! ¡Río, río! ¡Río! ¡Jurado! ¡Lo quiero en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Garra 4 vueltas! ¡Empiezo a ser y acabo a Alec! ¿Agua, alguien? ¿Alguien tiene agüita? ¿Algún penefactor? ¿Alguien? ¿Nadie? ¡Garra 4! ¡Hále! Han hecho un conducto y se agobia Yo soy de este puto inframundo Y si tu cifra fundo es porque las tuyas me agobian Las tuyas se agobian desde luego Tú eres un rascacielos, yo voy a sacar provecho De hecho que seas mi amigo no saca provecho Porque mirar desde abajo a mí siempre va a ser tu techo Va a ser tu techo, de hecho no tienes esencia De hecho me deberías hacer reverencias ¿Sabes por qué soy un puto rascacielos? Porque si sobresalir de las nubes marca la diferencia Marca la diferencia, mira que hay que ser toyaco Tú eres mi amigo y por eso yo te amo Precisamente por el respeto nunca te mato Y si te voy a hacer reverencias para atarte los zapatos ¿Y sabes por qué no te mato? Confío en que sepas cambiar ese plato Lo que no quiero es que mi puto mejor amigo Se esté convirtiendo en un rapper formato En un rapper formato porque te piensas prim En serio tú me dices eso a mí Como tú eres mi amigo nunca te digo lo que quieres oír Lo que tengo que hacer es decirte lo que hay que corregir Me da igual decirte lo que corregir La muela te di, yo soy cruel como Cruella de Vil La suela del zapato te vi Un toyaco y un niñato por aquí Un toyaco y un niñato por aquí En serio te piensas que eres un fiera Tú eres Cruella de Vil Porque hay 101 fallos en tu carrera Y hago manchas por tu tela ¡Tiempo final! ¡Jurado! Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Que la llevas el rey!